Enhorabuena, queremos felicitarte por la decisión de ampliar tu formación y agradecerte que hayas confiado en la ORJC Online para iniciar esta etapa universitaria en un grado semipresencial o a distancia. Aquí podrás desarrollar tu proyecto formativo con docentes especializados y una atención personalizada y continua. Te ofrecemos una combinación estudiada de recursos en red y las mejores instalaciones físicas. Tienes a tu disposición un completo e innovador entorno virtual de aprendizaje que te permitirá acceder a tu aula virtual en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo o plataforma de acceso. Aula Virtual está preparada para que participes activamente en tu proceso de aprendizaje con herramientas de comunicación y trabajo en grupo, sistemas de videoconferencia integrados para la realización de clases y tutorías a distancia, recursos y materiales audiovisuales, herramientas de evaluación y un sinfín de posibilidades adaptadas a la naturaleza y características de cada asignatura. Además del equipo académico de tu titulación, encabezado por su coordinador o coordinadora, contarás con el apoyo de un equipo experto de asesores técnico-docentes especializado en formación online que te ayudarán y ofrecerán soporte técnico en tu proceso de aprendizaje. Bienvenido, bienvenida. Comienza tu experiencia ORJC Online.